El primer ciclo de primaria del Colegio León Feliz Durante las clases que tenemos una vez por semana en nuestro centro Hemos pensado en realizar una obra de arte para todos los vecinos de Leganés Queremos pintar un muro del colegio Concretamente el muro del patio sobre el que se sujeta la valla roja que rodea la escena Este tiene un color gris oscuro y habíamos pensado en transformarlo en un espacio donde poder representar a los alumnos del León Feliz Y convertir el muro en una obra de arte realizada por todos nosotros En primer lugar haremos una representación rasida para luchillas y siluetas Conjunto de personas que formamos el ciclo de primaria del León Feliz Y en definitiva el conjunto de personas que formamos en esta sociedad Utilizaremos diversos materiales como... ...y en definitiva las familias que formamos en esta sociedad Utilizaremos diversos materiales como... ...y en definitiva el proceso de cuidar de las familias y siluetas Y necesitaremos una ayuda del derecho para la extinción y profesores Para poder buscar los materiales que hacen el mensaje Y que no se encuentran los materiales que hacen el mensaje Y que no se encuentran los materiales que hacen la obra de un proyecto Es un trabajo en equipo partado de visión y compromiso Queremos emprender a los puntos para el bien social, más nos detenimos y entregamos al fin una gran respuesta de su función, para siempre estar trabajando lo más es posible. Adelante el primer ciclo de primaria de Dios fue libre. Gracias por ver el video.